Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue asumió los compromisos plasmados en la Agenda del Agua 2030 presentada el pasado miércoles 23 de marzo por el presidente Felipe Calderón en el marco del Día Mundial del Agua. Con esta agenda elaborada por la Comisión Nacional del Agua, gobierno federal, académicos, empresarios y sociedad civil, más las aportaciones de estados y municipios, Oaxaca se suma a los esfuerzos y acciones del gobierno federal de garantizarle el abasto del agua, así lo señaló el mandatario estatal al asistir como invitado especial a la ceremonia. En el acto efectuado en el Cárcamo de Dolores, patrimonio artístico, histórico y urbano de esta ciudad, Cue Monteagudo comentó que desde que asumió el mandato que le confirió el pueblo, se comprometió a atender el grave problema que representa el abastecimiento de agua según los recursos disponibles. La Agenda del Agua 2030 presentada por el Ejecutivo Federal tiene por objetivo masificar el alcantarillado, tratamiento de aguas, abastecimiento de agua al sector productivo, manejo eficiente y pago justo del agua y preservar acuíferos, ríos y lagos, entre otros. En este marco, Felipe Calderón reconoció que en la actualidad México padece estrés hídrico en algunas comunidades y regiones por la falta de atención a la conservación del vital líquido. El agua ha sido y es, para los mexicanos, sinónimo de vida, sinónimo de riqueza natural. El problema del uso del medido que se le dio a este recurso se vio agravado por la ausencia de una cultura del agua que fomentara su consumo racional, su conservación.